No me importa lo que diga el calendario. El primer día de la temporada es el primer día de primavera. ¡Mire ahí! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Rory? Baja el arma. David, hiciste lo que debías. ¿Te importaría echarle un vistazo a Bill? Claro, ¿qué le pasa? No lo sé, no está bien. Te preocupas demasiado, estoy bien. ¿Tenéis planes para este fin de semana? Te preocupas demasiado, estoy bien. ¡Eh, Ben! ¡Ben! ¿Qué está haciendo, papá? Tiene un cuchillo. ¿Qué has hecho? ¿Cuánto tiempo lleva en esa misma posición? Un par de horas. La misma mirada que tenía Rory. Todo es maravilloso. Tenemos problemas. ¿Está muerto? David, ahí fuera hay alguien. Los militares han empezado a disparar a la gente. ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡No! Lo tiene. No lo sabemos. ¡Estoy bien, estoy bien! Dios mío. ¡No! Dios mío. 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 Dios mío.